Como decimos, hoy hemos acompañado a los integrantes del equipo de aficionados al ciclismo Surpool Bike Team. En esta ocasión, entre los corredores que estarán en esta jornada de convivencia-presentación, se encuentran los integrantes de Apadis, que gracias a la colaboración de Surpool Bike Team con Alejandro Ruiz Alfrente, participan en el taller de ciclismo que organiza el responsable del equipo de la mano del servicio de deportes y ocio de Apadis. El acto se ha celebrado este mediodía con los protagonistas de esta iniciativa que sin duda dará mucho que hablar en todos los ámbitos. Escuchamos a los protagonistas, vemos imágenes y con ellos cerramos hoy nuestro espacio de redacción deportes. Nosotros todos los años vamos renovando equipaciones y a ellos uniformamos exactamente igual que el primer equipo. El primer equipo nuestro, que somos ya sobre 50 ciclistas, cosas así, y ellos van renovando también uniformidad. De hecho, cada año cuando nos presentamos, hacemos como una pequeña inscripción en una pequeña carrerita que hacemos nosotros y todo eso va destinado a estas cosas. Y siempre, bueno, cuando hace falta otro tipo de equipación, camiseta o lo que sea, nosotros encantados de colaborar. Sí, la verdad son nueve chavales que van a participar en este taller de bicicleta de montaña Apadis Piscina Surpool. Y para nosotros, yo lo primero que quiero dar es el agradecimiento a Piscina Surpool, porque teniendo en cuenta que es una pequeña empresa de Algeciras que apueste por el deporte adaptado y apuesta por el deporte adaptado en este caso, apoyando al taller de bicicleta de montaña con lo que son las equipaciones de ciclismo, otras veces incluso nos han dado sudaderas, camisetas, etc. Y nosotros hemos agradecido a que una empresa algecineña apoye nuestros talleres.